En Coahuila, estamos en el proceso electoral en que elegiremos a 16 diputados locales de mayoría y se asignarán a otros 9 legisladores por la vía plurinominal. Los electores debemos condicionar a los candidatos de todos los partidos políticos, así como a los independientes, a que se comprometan a legislar para que jueces y magistrados ocupen los puestos, no por influencia, sino por su experiencia en el ramo, capacidad y honestidad probada.